Lo vamos a cortar y con esto vamos a hacer un buen preparado. Una vez que rompe el borro le agregamos limones en rodajas de esta manera. Y mezclamos bien la miel de abeja que se haga un solo cuervo. ¿Cómo lo vamos a tomar en la mañana en ayunas? Hola mi linda gente hermosa, ¿cómo están? Les comento que en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un jarabe súper bueno para estos malos temporales que hay ahorita de las gripes. Este remedio es bueno para tuberculosis, para pulmonías, para asma, para tos, gripe, en fin, un montón de enfermedades. Lo vamos a hacer con esto que está aquí, la flor del plátano. Lo vamos a cortar y con esto vamos a hacer un buen preparado para estos malestares. Esa es la ventaja de tener la medicina en la propia casa. Miren, con esto ya voy a hacer un preparado, les voy a enseñar. Lavamos bien lo que es la flor del plátano o corazón, no sé cómo le digan a sus países, me dejan en sus comentarios. Siguiente paso, picamos nuestra flor de plátano de esta manera, que quede así, tal cual ustedes lo ven. Picamos todo lo que es la flor del plátano, lo picamos de esta manera que quede bien picadito, así como ustedes están viendo. Agregamos cuatro hojitas de eucalipto criollo del de aquí y cuatro hojitas del que es de la sierra, del eucalipto de la sierra. Agregamos seis pepas de ajo, aquí tenemos menta, le agregamos toda esta menta que tengo aquí. Puede ser en fresca también, como ustedes la puedan conseguir, en mi caso yo la conseguí así seca. Y lo ponemos a sudar acá en el fuego. Media tacita de agua para que esto sude. Lo tapamos, lo dejamos por unos minutos y listo. Mientras está sudando la flor de plátano para hacer nuestro jarabe, yo tengo aquí unos deliciosos dulcecitos que el otro día hice. De ajonjolí, de coco, la famosa cocada y un manicrío o bolitas de maíz. De maní, yo no sé cómo le llaman a sus países. Yo voy a degustar esto porque de verdad que me provocan. Súper deliciosos. Bueno, luego que esto ya han sudado todos los ingredientes, le agregamos un litro de agua. Esto lo hacemos hervir entre 20 minutos a media hora. Una vez que rompe el bol, le agregamos limones en rodaja de esta manera. En este caso, yo le pongo dos limones para que quede bien fuertecito. Ustedes saben que esto es vitamina C y ayuda con las defensas, mis amigos, para este tipo de enfermedades. Bueno, ya van aprendiendo ustedes. Ahora sí, lo dejamos hervir por unos 20 minutos a media hora. Lo hemos hecho hervir por 25 minutos. Ahora lo vamos a cernir para que quede limpio y nada de esto vaya en el jarabe. Esto ya está cernido. Ahora le vamos a agregar 250 ml de miel de abeja. Miren, de esta manera. Mezclamos bien la miel de abeja, que se haga un solo cuervo con el jarabe. Esta receta me la enseñó mi finada abuelita. Este jarabe es muy bueno para las vías respiratorias, asma, gripe, tos, bronquios, pulmones. Para todo eso es bueno este jarabe. Se los recomiendo al 100%. Una vez que ya este jarabe está a temperatura ambiente, lo envasamos en una botella color ámbar de vidrio, mis amigos. Le ponemos un embudo aquí en la boquita, en el pico de la botella y lo envasamos todo el contenido. ¿Cómo lo vamos a tomar? En la mañana, en ayunas. Una copita y en la tarde antes de acostarnos. En mi caso, yo lo tomo así. Esto ya está el ambiente. Salud. Una vez que hemos colocado todo nuestro jarabe aquí en esta botella, lo guardamos en la nevera para que se conserve bien y no se vaya a dañar por los ingredientes. Entonces, ahí se mantiene fresco. ¿Por qué tiempo lo van a consumir? Hasta que desaparezca la infección y durante el tiempo del tratamiento no van a estar consumiendo ni ají, maní, ni chancho, nada irritoso porque hay que cuidarse lo mismo de las cosas heladas. Entonces, vamos a consumirlo todos los días, dos veces al día, en ayunas y antes de acostarnos. Personas que fuman cigarrillo, por favor, que durante el tratamiento o con los síntomas de estas enfermedades que son de gripes, tos, que se yo, pulmonía, prohibido fumar, mis amigos, porque ahí sí se les va a complicar su salud. No se olviden de quitar el hielo todos los días cuando vayan a consumir porque el hielo es veneno. Si esto va a estar como ha estado en la nevera, no lo van a consumir directo. Quitan hielo en la hornilla y ahora sí lo consumen y no van a tener ningún tipo de problemas ni complicaciones. Amigos, a veces tenemos el remedio al alcance de nuestras manos en la casita, en el hogar. Tenemos los ingredientes y sin saberlo nos descuidamos de nuestra salud y ya con este consejo ustedes ya saben cómo preparar este jarabe casero natural para ustedes. Espero que les guste este video. Nos veremos muy pronto con otro contenido. Chao, chao. Se les quiere mucho. Bendiciones.